¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Somos Dani, Marina, Sebastián. Este video va a tratar de princesas, dragones y videojuegos. Nuestra familia está integrada por mi mamá, Marina, Sebastián y yo. Coincidimos en varias cosas, pero también cada uno tiene gustos diferentes. ¡Y todos nos los velamos! Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de dragones. Desde los cinco años me encanta el karate y me gusta mucho llevar el pelo corto. Me he rapado un par de veces y ya quiero volver a hacerlo. A mí me gustan los héroes, pero me gustan los dos líderes. ¿Estoy bien? Mi caricatura favorita es... A mí me gustan... Es... Yo, cargüe. Me gustó llevar el cabello blanco. Y mi familia me ha respetado. Aunque la mayoría de los niños lo llevan muy corto. Pero sí soy yo. A mí me gustan las princesas, los caballos, los polis, los unicornios y las sirenas. Me gustan los vestidos. Me gusta pedirle sus pinturas a mamá y maquillaje. Me encanta jugar con polis. Somos niños y jugamos, imaginamos y nos divertimos con lo que más nos gusta. Sabemos que la vida no es perfecta. Yo soy una niña a la que le gustan las princesas, pero también, a mi edad, me queda claro que la vida encontrará dificultades. Pero lo que me hace sentir segura es que cuento con el amor y apoyo incondicional de mi mamá y mis hermanos, de mis abuelos y todos mis amigos. Así que no tienes que ser una princesa para sentir que eres especial. Tu familia no tiene que ser una familia real para que crezca rodeado de mucho amor y cuidados. No tienes que vivir en un castillo. Basta con que te sientas protegido en tu hogar, en tu casita. No tienes que comer manjares ni cosas raras. Con que puedas compartir los alimentos con las personas que amas y te nutran tanto como el amor que recibes es más que suficiente. Tu cara, tu cuerpo y tu cabello son perfectos tal y como son, sin importar su color o su tamaño. Lo que importa es lo que pensamos. Es lo que sentimos. Y como lo compartimos con los demás. Los héroes, las princesas y los videojuegos no deberían interacupar tanto a los adultos. Porque lo que realmente importa al crecer es hacerlos rodeados de mucho amor. Somos capaces de ver cómo solucionan los problemas nuestros padres y las personas que están a nuestro alrededor. Aprendemos viendo la forma en la que ellos respetan a los demás y se hacen de respetar. En la forma en la que ellos aman y se aman a sí mismos. Los hombres y mujeres que nos rodean son los que nos van mostrando el camino. No las princesas ni los seres de los cuentos. Aprendemos de hombres y mujeres reales. ¡No las princesas ni los seres de los demás! Pero mi amor, ¿tú eres el después? ¿tú eres el después? Soy el después. Y como no... Y como no... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Te vas. Y como no... ¡Ay, ya! Te vas. Uno. Y como no... Y como no...